hola bienvenidos a mi canal hoy os voy a enseñar a cómo limpiar el sistema le damos a la tecla de windows más r event v w r y le damos a aceptar luego aquí en registro de windows luego en aplicación veis que yo tengo 13 pues bueno le damos aquí aplicación con el botón derecho del ratón y nos aparecerá esto entonces le damos a vaciar registro y le damos a borrar luego aquí en seguridad no luego en instalación sí que yo tengo 0 en sistema también mira tengo 3 pues hacemos el mismo proceso sabes le damos al botón derecho del ratón y vaciar registro y le damos a borrar y ya está luego vamos otra vez tecla de windows p2 más r aquí escribimos pre set vale y nos aparecerá esto bueno vosotros quizá distintos archivos pero bueno le damos al control más e y se nos señalan todas damos al botón derecho del ratón eliminar y ya está vale pues bueno esto es todo espero que os haya gustado y chao y ya está suscríbete